Ahora sí, vamos con las dos fermentaciones que vamos a ver. Empezamos con la fermentación láctica. ¿Cómo es una fermentación láctica? Empieza con una glucosa que en la glucólisis da piruvato, dos piruvatos convirtiendo ADP en ATP y NAD más en NADH más H más. Serían el NAD más y el NADH más un rotón. El piruvato tiene esta fórmula. Y ahora para recuperar el NAD más, el piruvato se transforma en lactato. De ahí, fermentación lácteca. El lactato es así. Para hacer este paso, para hacer este paso en lo que se necesita, es que eso, que es así, se convierte en esto, que es así. Son dos hidrógenos, los dos hidrógenos que el NAD más había cogido para convertirse en NADH más un protón. Recordad que este NADH, lo que tiene dentro es un protón y dos electrones, protón y electrón, un hidrógeno, protón y electrón, otro hidrógeno. Los dos hidrógenos que se le dan al piruvato para convertirlo en lactato. De esa forma, el NADH pasa a NAD más otra vez y suelta todo esto que tenía. Más este que está aquí incluido, se vuelve a NAD más, que se puede volver a utilizar para repetir la glucólisis, consiguiendo otra vez dos ATPs. Entonces, como de la glucosa se conseguían dos piruvatos y también se utilizaban dos NAD más para conseguir dos NADH y dos H más, ahora se van a conseguir dos NAD máses, el lactato es un desecho y se excreta. La fermentación láctica no solo la hacen las bacterias que se utilizan para producir productos lácteos, como el queso a partir de la leche, también nuestras células musculares las realizan cuando se les está exigiendo que hagan mucho esfuerzo y no tienen suficiente oxígeno. Cuando no tienen suficiente oxígeno, pues hacen un proceso que también les da un poco de energía, aunque sea poca, sin necesitar oxígeno. Lo que pasa es que producen lactato. Ese lactato puede conseguir un protón aquí, convirtiéndose en ácido láctico. Ese ácido láctico forma cristales y se creía que esos cristales eran los que causaban las agujetas. Tenía sentido después de hacer un ejercicio de alta intensidad. Tenía sentido después de hacer un ejercicio de alta intensidad. La fermentación alcohólica producía unos cristales que podían causar roturas en los músculos y causar dolor. Pero se han hecho investigaciones y se ha comprobado que no. Solo una curiosidad. Pasamos a otra fermentación. La fermentación alcohólica. Esta es muy parecida. Empieza con una glucosa. Que la glucólisis da piruvato. Además, se consigue ATP y se utiliza NAD+, para conseguir NADH, más H+, Ahora, al piruvato se lo convierte en acetaldehído. El acetaldehído es así. En este paso, el piruvato pierde este fragmento de aquí, el carbosilo. Un C con dos oxígenos es un CO2. Además, para que esto pase, tiene que entrar un protón. Luego del acetaldehído se pasa a etanol. El etanol, que le da el nombre de fermentación alcohólica o etílica. El etanol es así. El paso que se tiene que hacer para que eso ocurra, es el mismo que vimos aquí. De un carbonilo a un hidróxilo. De un carbonilo a un hidróxilo. Y ese paso, se hacía utilizando NADH, más H+, Recuperando NAD+, Que se podía llevar para hacer la glucólisis otra vez. Es lo mismo que habíamos visto aquí, Así que no vuelvo a explicaros todo el asunto de los hidrógenos que hacen falta, De cómo salen de electrones y protones de los que había dentro del NADH, y todo eso. Aquí lo tenéis. Esta fermentación tiene una gran aplicación industrial porque la realizan unos hongos, Unas levaduras del género Saccharomyces, Que están presentes en las uvas y en otros productos parecidos. Y si se las deja allí en un ambiente con unas ciertas condiciones, Al no tener oxígeno, empiezan a realizar esta fermentación. Y producen etanol. Y producen etanol. Y producen etanol. Y producen etanol, que hacen que... Y producen etanol, que hace que la mezcla que se produzca sea una bebida arcoñica. Si queréis saber un poco más de esto, os dejo un enlace en la descripción al artículo en la página web, Donde completaré con un poquito más de información sobre las bacterias, con dibujos y tal, Y los procesos en los que se utilizan las fermentaciones. Y algunas fermentaciones más. Fermentaciones relacionadas con la descomposición de los cuerpos, por ejemplo. Y esto es todo. ¡Hasta pronto! Y aquí os dejo el vídeo del que os hablé, metabolismo, fragilidad y muerte, En el que no sólo hablo de por qué morimos, Lo de fragilidad es porque también reflexiono desde un punto totalmente científico En la fragilidad de nuestra propia vida, Debida a esta relación entre ser algo que va contra las leyes básicas del universo.